desde ayer ha corrido como agua del río el rumor de una posible separación entre la comunicadora gaby de sangres y josecha bebe ante los constantes rumores y comentarios a través de las redes sociales y programas radiales el locutor juan esteban durante su participación en el segmento el bochinche del programa el mañanero reveló que se puso en contacto con de sangres para que le informara que estaba pasando entre ella y chabebe y ésta le dijo no entender nada ya le envía a ella una publicación en donde se hablaba de su separación y ella me respondió no entendí entonces luego me dijo cualquier cosa que pase con mi vida yo soy la primera en decirlo comentó juan esteban quien además agregó que gaby le informó que tampoco está embarazada y que ahora mismo sólo está concentrada en la promoción de la película desaparecidos de roberto ángel salcedo supuestamente se comenta en las redes sociales que dicha separación ocurrió por infidelidad de la presentadora de tv ante esto chabebe le pateó la separación y que se marchara de la casa se espera que la presentadora dé una respuesta precisa sobre estos comentarios en las redes que ha sido tendencia en el país y